Estas son algunas de las consecuencias de lo ocurrido el pasado martes en el municipio de Facatativa por personas inadaptadas y vándalos, como lo han llamado muchas personas de aquí de Facatativa que cogieron nuestro municipio a piedra. Esta es la tensa calma que se vive en el municipio, ya que no sabemos en qué momento esto puede volver a reventar. Salen los jóvenes a coger el supermercado Cundinamarca a piedra y vuelve a suceder lo que pasó el martes. Entonces, estuvimos hablando con las diferentes personas y la comunidad de nuestro municipio preguntándoles qué opinan acerca de lo sucedido. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué pienso? Pues mal hecho. Mal hecho que la gente haga eso. Sea una cosa que no está uno de acuerdo, que la gente rompa, acabe con las cosas. Sea lo que sea, así sea de lo que sea la guerrilla, sea lo que sea, uno debe como respetar esas cosas. No, es incómodo, bastante incómodo y pues la verdad no hay como que todo esté normal porque nos afecta a todos. Es mal hecho. Es malo porque solamente aprovechan son los vándalos. Pero realmente ha llegado una cantidad de gente a este pueblo que realmente le da uno dolor. A mí me da mucho dolor. No soy Cundinamarqués, pero me da mucho dolor en mi pueblo, en este pueblo. Vandalismo, marihuaneros, ladrones, prostitutas. Está invadido, estamos totalmente invadidos. Realmente pedimos seguridad. Pero hay una cosa, señorita. No es para acá al ladrón ponerle un policía. El problema está ese en la justicia. Porque ¿qué sacamos poniendo tantos policías y sueltan los ladrones? Entonces ahí está el problema. El problema es cambiar la justicia. Porque esta justicia la hicieron ladrones para ladrones. Entonces aquí hay que hacer una justicia de la gente correcta para coger a los pícaros y mandarlos a la cárcel. Hay que hacer más cárceles. ¿Ustedes qué piensan acerca de lo que sucedió el día martes aquí en Faca? Está terrible, terrible, terrible. Hay que buscar la paz. Acerca de lo que sucedió el martes en Faca, pues no muy buena la situación. Porque de todas formas nos perjudican a nosotros los campesinos. Porque no tenemos donde venir a mercar ni nada. Porque está cerrado. Entonces no es muy buena la vaina. No estoy de acuerdo. Porque esto es un pueblo sano. Y la comunidad aquí es gente sana. Y no debería hacer esas protestas por unos cuantos. Es que no era la gente del común, sino gente de otro lado. Entonces eso no, eso está muy mal hecho. Solo vandalismo nomás. Porque pues viene gente de otros lados a hacer el desorden y todo. Y pues terrible, porque pues no vaya a pasar acá. Pues que es una cosa pues grave, para mí es grave. Porque nadie se imaginaba que estábamos colaborando a la guerrilla. Pues no sé cómo sería el problema del gobierno con la FARC. O no sé por qué eso que fuera de la FARC. Que es de la FARC los almacenes. Inclusive como que tienen más, más almacenes. ¿Pero usted cree que esa es la manera de protestar? No, no. Eso tiene que ser la buena. Porque eso realmente es como de forma de problemas con todo. Y eso no se debe seguir haciendo así. ¿Usted cree que esa es la manera de hacer una protesta? No, no, creo que nunca una protesta se debe hacer en esa forma. ¿Usted piensa que esa es la manera de hacer una protesta? No. ¿Por qué? No, no me gusta eso, la verdad. ¿Usted se vio afectada por lo que sucedió el martes? El comercio. Todo el comercio. ¿Usted tuviera que sentar una protesta, lo haría de esa manera? No, no es la mejor manera. Violencia trae más violencia. Es que esta protesta, no sé, eso no es una protesta. Esto es como una cuestión, no sé, como... Me has dicho, se aprovecha cualquier cosa para vandalismo. Sí, para un vandalismo. Entonces, no es una... Porque una protesta es cuando es una protesta contra... Que le subieron a la luz, al agua, tal cosa, esas protestas. Pero aquí es una cuestión, una vaina ya de la justicia, que van a hacer una... Intervenir por allá unas cosas. Entonces, se aprovecha todo eso para cualquier cosa, utilizarlo como vandalismo, para robar, acabar con el comercio. Y estamos mal en Cundinamarca. Estamos mal, mal. ¿Usted cree que esta es la mejor manera de hacer una protesta? No, señora. ¿Usted cree que esta es la mejor manera de hacer una protesta? No, porque de todas formas las protestas se hacen pacíficamente. ¿Usted cree que esa es la mejor manera de hacer una protesta? No, no, eso no. Porque esos son actos vandálicos, es acabar con todo. Todo el mundo está trabajando porque todos necesitamos. Y no es el hecho. ¿Usted se vio afectada por lo que sucedió, Llamarca? Claro, porque nosotros cerramos el susto, que salimos y que, bueno, nosotros para dónde cogemos, que qué tal nos hagan algo. Eso es lo que uno nunca sabe. ¿Usted cree que esta es la manera de protesta? No, no, nunca. La protesta debe ser en una forma pacífica. ¿Usted cree que esa es la manera de protestar? No, pues tampoco. Porque no, no, no hay necesidad de hacer más violencia. Entonces, pues tampoco me parece, pues, es mejor esperar a ver que para todo eso y, pues, si hay que regalar eso, pues lo regalarán. Y, pues, yo opino que si, en lugar de eso, hay muchas casas donde cuidan niños, donde cuidan enfermos. Pues ese mercado se lo regalen a ellos. Si usted tuviera en algún momento que protestar, ¿cómo lo haría? Pues por las buenas, por las buenas, porque así este país está día a día más, más decaído. Si usted protestaría por algo, ¿de qué manera lo haría, vecino? Yo haría en la parte más correcta que uno pudiera hacer las cosas, para que no hubiera, pues, tanta violencia, tantas cosas, ¿no? Señora, ¿cómo lo haría? De repente, haciendo, reuniéndome con la comunidad de otra forma, pues, diferente. Si usted tuviera que protestar, ¿cómo lo haría? Pacíficamente. Si usted tuviera que realizar una protesta, ¿cómo lo haría? Lo haría pacíficamente, siempre y cuando que sea razonable. ¿Usted se vio, de alguna manera, afectado por lo que sucedió? Sí, porque yo soy comerciante de acá, de Faca, y, pues, en esta parte nos perjudicó bastante. Si usted tuviera que hacer una protesta, ¿cómo lo haría? No, pues, yo vendría, pues, yo ya, soy un viejo, ya, vendría únicamente a escuchar y a mirar y, pues, si de pronto tengo la oportunidad de opinar, pues, opinar a la manera de pensar mío. El común denominador de lo que nos ha dicho la comunidad es no a la violencia. Estos actos no se pueden seguir repitiendo en nuestro municipio. Y el llamado es a la calma, la tranquilidad, porque esto también daña a nuestros comerciantes. Y como lo vimos por ahí en un medio de comunicación, si usted tiene hambre, amigo, trabaje. No debe llegar y romper las puertas de un negocio, dañar a la comunidad, dañar a los policías también que han estado muy pendientes de la situación enfacatativa. Este es un informe de Alison Infante con la cámara de Fabián Trillos para Infórmate Más.